Hola, yo soy el Agüero y el tema de hoy es el siguiente. Una de las principales metas cuando inicia el año de todo el mundo es empezar el gym. El gimnasio en español, por un asunto de salud, de cuidado físico y como no, el aspecto emocional. Porque nunca está de más verse bien. Por eso, hoy hablaremos del mundo del fitness. Aguanta, 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 Agüero. Los dos son de más de gym, de ejercicio. ¿Qué tú sabes de eso? Bueno Enrique, yo disparateo y tú dalo consejo. Ahí está la dupla. Bueno, vamos a dar los pasos necesarios. Ok, arranca, mandaje a man. Lo primero es asumir un compromiso personal. Y decirte a ti mismo, voy a iniciar el gym como una meta a cumplir. Hay un aspecto muy importante que de verdad te hace asumir el compromiso con el gimnasio. Págale seis meses, compra tu proteína, abónale algo al entrenador. Y después que tú tengas esos cuartos abajo, hay que darte palo para sacarte del gimnasio. La indumentaria es muy importante. Por tanto, en la parte superior necesitas una franela o camiseta dry fit. ¿Y para qué tienes tú esos poloche que ya no te pones? Lo agajas entre dos, como que lo van a someter a la justicia. Lo volteas y con un cuchillo sigue la costura hilo por hilo. Así cuando termines, no te quedan de bimbau. En la parte inferior es importante usar un pantalón corto o largo. Dependiendo cómo te sientas mejor. Pero de un material similar al de la camiseta. Oh, pero eso es fácil. Tú tenías un jean que antes era largo y ahora será corto. Agarra ese jean también para someterlo. Júntale los dos pies para que le dé cuchillo. Porque si lo cortas pierna por pierna, te puede quedar calimoncho. Y después que lo acuchillaste, ahí está tu pantalón corto. Lleva siempre contigo una toalla para el sudor. Básicamente es por una razón de higiene. Ya que el sudor puede molestar a otros miembros del gimnasio. Tú y yo sabemos que de cabaña tú tienes cuatro toallas. Agarra una de esas y llévatela para el jean. Pero sé precavido. Ponla con el letrero para abajo. Que todas las toallas dicen, robada en cabaña tal. La hidratación es muy importante. Por eso lleva un envase como este. Para hidratarte en cada entrenamiento. Antes, durante y después. Así cuidas tu salud. En la nevera de tu madre está la solución. De los cuatro potes de agua hay uno que es tuyo. Agajas un esmalte y lo marca. ¿Qué le va a poner? Fácil. Jean. Ahí está tu envase. Jean con Y. Pero bestia. Jean con G de gato. Para tus manos es importante usar guantillas. Así las proteges para que no te salgan callos en la mano. ¿Guantilla? En la cama de tu madre está la solución. Ve a la parte de abajo del colchón. Donde tiene un abierto. Saca un pedazo de esponja. La cortas en dos. Y no olvides cuando vaya al jean. Déjala allá. Y cuando tu madre pregunte. Te hacen loco. Y fuiste tú. Por último, puedes elegir la zumba. Y quemar calorías de una forma divertida. Llévese a Enrique pensando que usted se va a ver así. Acuérdese que Enrique te informa. Si es usted bailando, usted se verá así. No olvides compartir este video. Hacer ejercicios. Comentarlo. Llevar tu dieta. Darle like. Y como siempre te dicen la güero. No cojas esa rutina. Que esto todo el mundo lo vio. ¿Y con la rutina tuya Enrique? No, esa sí háganla. Esto es Humor Mañanero. Nos vemos en el gym. No, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!